Hola, soy Max. Hola, soy Lalo Serdio. La palabra compartir viene del latín com panis, que significa literalmente compartir el pan. En este programa tendremos 12 capítulos por temporada. Nuestro pan es la palabra, la cultura, el conocimiento y lo vamos a compartir con ustedes. En cada capítulo invitaremos a personajes de la literatura, la música, el cine, las humanidades en general. La palabra compartida es una colaboración con The Gest Media y la revista literaria Taller IJITUR. Este es un espacio para la reflexión, para las artes. ¡Ey! No dejen de sintonizarnos. Esto es La Palabra Compartida. La Palabra Compartida. ¡A수 La Palabra Compartida ¡Abra